Giorgos Lantimos es sin lugar a dudas uno de los mejores directores que tenemos actualmente. Este cineasta griego nos ha entregado joyas como La Langosta, El Sacrificio de un Ciervo Sagrado o La Favorita. Películas que se caracterizan por retratar las relaciones y dinámicas sociales con una mirada surrealista que raya en el absurdo. Y retan a la audiencia a comprar las reglas de su universo. Y en esta ocasión el director le pide a su audiencia que lo acompañe todavía unos escalones más arriba para navegar en una historia tan retorcida como divertida e inteligente. Cinefilos, hablemos finalmente de la que para mí fue la mejor película del 2023 y que al fin estará llegando a salas de cine en Latinoamérica. Hablemos hoy de Poor Things o Pobres Criaturas. Cinefilos y cinefilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Jaime Saconzeta. Muchas gracias por entrar a este video para escuchar mi opinión de la nueva película del director Giorgos Lantimos que seguramente dará bastante de qué hablar. Me parece que a la mayoría de las personas les está gustando esta película, pero por supuesto que en gusto se rompen géneros, no porque algo le guste a todo mundo te tiene que gustar a ti. Así que me encantaría saber tu opinión al respecto de esta película cuando tengas la oportunidad de verla. ¿Te encantó como a mí o de verdad no te gustó en lo absoluto, ni la historia, ni la dirección, nada? Si no te gustó esta película, cualquiera que sea tu opinión más sincera, por favor déjala aquí abajo en los comentarios que como siempre los estaré leyendo y será bastante interesante saber, interesante, interesante saber qué opinaste de esta cinta. Miren, muy al estilo del Dr. Frankenstein, en esta película conoceremos a Godwin Baxter, un verdaderamente excéntrico cirujano quien, en el nombre de la ciencia y la medicina, ha dado vida a una criatura a quien ha llamado Bella. Bella, interpretada de una manera magistral por Emma Stone, es una mujer con una mente muy infantil y primitiva. Digamos que tiene el cuerpo de un adulto, pero realmente actúa como un bebé. Apenas puede pronunciar algunas palabras, camina con dificultad y sus procesos mentales como la comprensión, la razón o el pensamiento son sumamente precarios. Sin embargo, conforme avanza el tiempo y sobre todo a partir de que realiza un viaje con Duncan, quien es interpretado por Mark Ruffalo, Bella tendrá un drástico y evolutivo desarrollo. Uno en donde no solamente va a descubrir el mundo que está allá afuera, como la sirenita, y los placeres que este ofrece, sino que también deberá enfrentarse con las reglas impuestas por la sociedad, el juicio de la moral y también el machismo. Esta no es una historia original del director, sino que realmente está basada en el libro homónimo, es decir, del mismo nombre, escrito por Alasdair Gray y publicado en 1992. De hecho, esta novela ya había sido considerada bastante compleja y ambiciosa, tanto por la forma en la que está escrita como por su historia. Y en esta adaptación, lo que Giorgos Lantimos, a mi parecer, ha logrado es empatar de una manera deslumbrante la historia de un ser en su recorrido hacia el conocimiento y autodescubrimiento con una estética que de verdad no deja de asombrar de principio a fin al espectador. Por un lado, Bella está dando sus primeros pasos en el mundo y para ella todo es nuevo, diferente, impactante. Y de esa misma manera, el lente con el que el director nos muestra el universo que construyó a nosotros nos impacta como audiencia. Y es que cinematográficamente hablando, estamos viendo una propuesta visual que se siente como ese descubrimiento hacia algo desconocido e impactante. El trabajo de fotografía por parte de Robbie Ryan es realmente impactante. La forma en la que destacan los colores, los ángulos que tiene para enfatizar las situaciones inusuales y el manejo del blanco y negro es hipnótico. Así mismo, de verdad, el diseño de producción que se mueve entre uno gótico futurista, steampunk y una cosa victoriana es simplemente alucinante. Creo que no es un diseño de producción que pudiéramos catalogar como en una cosa en específico y eso es particularmente lo que a mí me gustó mucho. Y esta estética termina por sumarle al deleite que representa el acompañar a Bella en su descubrimiento. El verla evolucionar de ese ser tan primitivo e impulsivo a uno eventualmente racional e intelectual. Y bueno, creo que ya quedó bastante claro por el título de este video que a mi parecer la actuación de Emma Stone es brillante. Porque básicamente la vemos interpretar ni siquiera como a 5 o 6, sino como 8 o 10 personajes diferentes. Y de verdad, este fue un reto bien grande considerando que es el mismo personaje, pero no la misma persona. Y es que conforme va conociendo el mundo, su forma de comportarse cambia. A veces de unas maneras muy radicales y notorias, pero también otras de una forma muy sutil. Y en esas sutilezas es particularmente donde creo que Emma Stone hace un gran trabajo. También el resto del elenco entrega un trabajo impecable. William Dafoe es a cada momento convincente como un cirujano excéntrico y apasionado por sus experimentos. Mark Ruffalo trabaja muy bien el arco de su personaje y nos deja verlo de lo egocéntrico a lo más vulnerable. Y Rami Joseph es simplemente encantador y tierno como el Dr. Max. Un doctor quien además está perdidamente enamorado de Bella y es el personaje que representa la bondad sin tantos juicios. Y es que el juicio va a ser parte de la columna vertebral de esta historia. El cómo Bella tiene que moldearse y limitar sus impulsos en pos de cumplir con las normas morales y adaptarse a la sociedad. Ella eventualmente tiene que ceder al juicio de los demás, pero no sin antes cuestionarse el por qué algo está bien o mal. O incluso si ella realmente debería de moldearse ante esos juicios o confrontarlos. Ahora, también a través de la interacción que Bella tiene con diferentes hombres, particularmente el director, con una comedia muy ácida, hace una sátira también al machismo. A la manera en la que tanto hombres como mujeres buscan limitar y utilizar a las mujeres. Sin embargo, Bella evidentemente no es una mujer o una chica tradicional que corresponda a la época, sino que al ser un ser atemporal, pues va a exponer ese machismo de una manera muy divertida. Y asimismo, por si tenían planeado ver esta película con personas que los hacen sentir un poco incómodos con escenas de sexo, omítanse, porque esta película tiene mucho de eso, tiene mucho sexo. El sexo es eje central en esta narrativa. Pero este es un sexo visto como un acto de mera satisfacción, sin ahondar en la necesidad de otorgarle un sentimiento amoroso. Lo cual hace un estudio también bastante interesante de los impulsos humanos más carnales, sin este tabú, o particularmente resaltando cómo es que hemos como sociedad convertido algo tan impulsivo, tan animal, tan básico, en algo repleto de tabús. En general me parece bien interesante cómo a través del absurdo y momentos muy cómicos, Yorgos Lantimos nos hace cuestionarnos sobre la voluntad y el libre albedrío. Preguntarnos si realmente hacemos las cosas por nosotros o simplemente somos criaturas del sistema. ¿Es una persona, entre comillas, civilizada mejor que una primitiva? ¿Dónde hay más libertad? ¿Dónde hay más honestidad? ¿Dónde uno es más uno? Y dentro de todos estos cuestionamientos también me gusta mucho que el director no está buscando aleccionar, sino abrir la conversación. De verdad, es una película que no está subestimando a su público y por el contrario lo invita a formular sus propias preguntas y debatir las respuestas. De hecho, mientras yo estoy grabando este video, me surgen otras interpretaciones diferentes también de esta cinta. Pero bueno, esta no es una tesis y tampoco quiero que el video sea eterno, Pero sí quiero recalcar el que es fascinante, el cómo Bella sirve como espejo. Un espejo en el que vemos reflejados los pensamientos o deseos que preferimos enterrar por ser inmorales en nuestra sociedad. Y es que este personaje prácticamente por un buen cacho de la película, pues no tiene filtro. Entonces está diciendo tal cual lo que piensa, lo que siente, lo que desea, que son cosas que seguramente muchos de nosotros también estamos pensando o deseando, pero estamos siendo limitados por lo que se considera moralmente correcto o incorrecto. Además, es bien interesante el cómo el director se burla de las convenciones sociales y deja ver cómo aquello que consideramos correcto es absurdo y lo que vemos como absurdo es lo más honesto y real, dejando ver de tal forma la hipocresía de nuestra moral. Finalmente, Cinefilos, Poor Things o Pobres Criaturas es una bella fábula humana sobre el ser humano en sociedad, enfrentando sus impulsos contra la moral, sus deseos contra los juicios sociales y la conducta ética. Esta además hay que decir que es una película muy cómica, muy graciosa, muy ácida. Si disfrutas de este humor seguramente te vas a reír bastante y tiene un gran manejo de la sátira. Además, con increíbles actuaciones y con un apartado visual y una producción simplemente impresionantes. A pesar de que este no es un guión original y que realmente no podemos decir que existe la originalidad ya en cualquier cosa porque todo es una mezcla de otra cosa que era la mezcla de otra cosa, esta de verdad se percibe como una cinta bastante refrescante y original en donde para mí todos los apartados técnicos funcionan a la perfección y los apartados narrativos también. Así que yo por esas razones a esta película le doy 5 estrellas de 5. Si es tu primera vez viendo que doy 5 estrellas a una película, la cual no, definitivamente no es la primera vez, de todas maneras déjamelo saber en los comentarios porque luego leo muchos comentarios de ¿Alguna vez Gaby me sale de las 5 estrellas a alguna película? Sí, le he dado 5 estrellas a varias películas el año pasado, nada más por pensar algunas le diría TAR o todo en todas partes al mismo tiempo y seguramente a otra que se me está yendo por ahí. Pero bueno, creo que esta también las merece. Evidentemente ninguna película es perfecta, pero hay varias que se acercan a la perfección y esta sin duda es una de ellas. Pero si tú la odiaste, la encuentras detestable y asquerosa, obviamente esto es 100% válido también, son opiniones al final, así que me gustaría saber también a ti qué te pareció, cómo te pregunté al inicio, déjalo aquí abajo en los comentarios y te invito a que me sigas en mis redes sociales, me puedes encontrar en Instagram como arroba GabyMesa8, también así en Twitter y nos puedes seguir en nuestra cuenta de Facebook de Fuera de Foco. Muchas gracias por haber visto este video, mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Hits!